Voy de gallo Con mis cuates, diez mariachis y tequila Si supieras, vida mía, cuánto sufro en este día Ya hice un año que he llorado noche y día Ya hice un año y sin embargo hoy te lloro todavía Ya hice un año y sin embargo hoy te lloro todavía Aún recuerdo esa pieza que era nuestra preferida Tú que envivas mi desgracia y hoy me queda la medida Buenas noches me despido, no hay reproches soy tu amigo Hasta nunca que te cases y que me eches al olvido Ya hice un año que me emborracho tres días Ya hice un año que me emborracho tres días Ya hice un año y sin embargo me emborracho todavía Ya hice un año y sin embargo me emborracho todavía Ya hice un año y sin embargo me emborracho Gracias.